Ya me has dicho mucho Que me quieres tanto Pero me rechazas cuando estás conmigo Ya me has dicho mucho Que me quieres tanto Pero me rechazas cuando estás conmigo No sé qué te pasa O te estás burlando Porque yo he sido contigo sincero No sé qué te pasa O te estás burlando Porque yo he sido contigo sincero Déjame amarte como te deseo Para que sepas como yo te quiero Déjame amarte como te deseo Para que sepas como yo te quiero Música Comprende mi vida lo que por ti siento Y ya no me humilles con resentimientos Comprende mi vida lo que por ti siento Y ya no me humilles con resentimientos Si tú supieras lo que te he soñado Porque te adoro y te quiero a mi lado Si tú supieras lo que te he soñado Porque te adoro y te quiero a mi lado Ya no me hagas tan larga esta agonía Si yo te estoy queriendo noche y día Ya no me hagas tan larga esta agonía Si yo te estoy queriendo noche y día Música Oye compadre También El hútero Y su linda familia En la Yorkland Dice Cuando pises tierras patillaleras Donde nacen las canciones sentidas Cuando pises tierras patillaleras Donde nacen las canciones sentidas Cacerío donde tengo mi familia Allá junto a una lomita de piedra Cacerío donde tengo mi familia Allá junto a una lomita de piedra Si algún día me enamoro de verdad La mujer que me quiera de saber Si algún día me enamoro de saber Si algún día me enamoro de verdad Si algún día me enamoro de verdad La mujer que me quiera de saber Que a mi gente tiene que respetar Que a mi pueblo lo debe de querer Que a mi gente tiene que respetar Que a mi pueblo lo debe de querer Pego un grito con emoción Bien bonito de corazón Pego un grito con emoción Ay, bien bonito Pa' mi región Pego un grito con emoción Bien bonito de corazón Ese pueblo que ha sido el alma mía Yo con nada lo puedo comparar Ese pueblo que ha sido el alma mía Yo con nada lo puedo comparar Pati ya les tomo una melodía Que al oír la voz provoca cantar Pati ya les tomo una melodía Que al oír la voz provoca cantar Como yo he sido un hombre agradecido Y me ha gustado dar un buen ejemplo Como yo he sido un hombre agradecido Y me ha gustado dar un buen ejemplo Pati ya la aquí tienes este hijo Que te quiere y te adora con respeto Pati ya la aquí tienes este hijo Que te quiere y te adora con respeto Pati ya la aquí tienes este hijo Pego un grito con emoción Bien bonito de corazón Pego un grito con emoción Bien bonito pa' mi región Pego un grito con emoción Bien bonito pa' mi región Pego un grito con emoción Ay bien bonito de corazón Pego un grito con emoción Bien bonito de corazón Pego un grito con emoción Ay bien bonito pa' mi región Pego un grito con emoción María Elena si me quiere Nos vamos por la mañana Los barrancos que hay arriba Los voy a volver sabana Dame la media arepa y mamá Dame la arepa entera y papá Dame la media arepa y mamá Dame la arepa entera y papá Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío A medianoche borracho perdido Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío Cuando no bebé amanece aburrido Damele betún, damele betún A la bota Damele betún, damele betún Que no hay otra Damele betún, damele betún A la bota Damele betún, damele betún Que no hay otra Y se parecen A papá De Jordi Y Elvis Bajando la loma abajo Subiendo la loma arriba Mi caballo se ha quedado Porque se cansó la silla Dame la media arepa y mamá Dame la arepa entera y papá Dame la media arepa y mamá Dame la arepa entera y papá Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío A medianoche borracho perdido Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío Cuando no bebé amanece aburrido Damele betún, damele betún A la bota Damele betún, damele betún Que no hay otra Damele betún, damele betún A la bota Damele betún, damele betún Que no hay otra Para ver la joy Y la de un lado Salado Dame la media arepa y mamá Dame la arepa entera y papá Dame la media arepa y mamá Dame la arepa entera y papá Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío A medianoche borracho perdido Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío Cuando no bebé amanece aburrido Damele betún, damele betún A la bota Damele betún, damele betún Que no hay otra Damele betún, damele betún A la bota Damele betún, damele betún Damele betún Que no hay otra Cuando te conocí Cuando te conocí mi vida estaba apagada Pero llegaste a mí como yo me la esperaba Tú estabas sin amores como lo estaba yo Tú estabas sin amores como lo estaba yo Tú estás conmigo Tú estás conmigo, yo estoy contigo Mi chaparrita, yo no te olvido Tú estás conmigo, yo estoy contigo Mi chaparrita, yo no te olvido Y ahora viene lo bueno Y ese acordeón Que suene, que suene amigo ¡Hey! Lo que siento por ti Nunca lo sentí por nadie Ya parra de mi vida Tú eres la culpable Lo que siento por ti Nunca lo sentí por nadie Ya parra de mi vida Tú eres la culpable De que te quiera tanto este pobre corazón Tus besos, tus caricias No las olvido yo De que te quiera tanto este pobre corazón Tus besos, tus caricias No las olvido yo Porque tú estás conmigo Yo estoy contigo Mi chaparrita, yo no te olvido Tú estás conmigo Yo estoy contigo Mi chaparrita, yo no te olvido Y sigue, y sigue Y sigue, ay, tete, tete Y sigue, ay, tete, tete Y sigue, ay, tete, tete Y sigue, ay, tete ¡Hey! Palpita, palpita mi corazón Tan fuerte que quiere salir de mí Palpita, palpita mi corazón Tan fuerte que quiere salir de mí Y yo me pregunto por qué razón Mi corazón late solo por ti Y yo me pregunto por qué razón Mi corazón late solo por ti Se muere Se muere Mi corazón porque tú no lo quieres Se muere Se muere Se muere Mi corazón porque tú no lo quieres Igual Como Erika Nayeli Y Berenice Navarrete Llorando amargado más sin cesar Sufriendo y cansado de palpitar Llorando amargado más sin cesar Sufriendo y cansado de palpitar Mi corazón muere sin tu querer Se acaba mi vida si tú no estás Mi corazón muere sin tu querer Se acaba mi vida si tú no estás Se muere Se muere Mi corazón porque tú no lo quieres Se muere Se muere Mi corazón porque tú no lo quieres Igual Se mueren, se mueren Mi corazón porque tú no lo quieres Se mueren, se mueren Mi corazón porque tú no lo quieres Se mueren, se mueren Mi corazón porque tú no lo quieres Se mueren, se mueren Mi corazón porque tú no lo quieres Pero que ricura, que ricura No sé por qué tienes corazón Duro, tan duro que hasta parece de tierra No sé por qué tienes corazón duro Tan duro que hasta parece de tierra No dejas que yo visite a mi hija Como si mi corazón no sintiera No dejas que yo visite a mi hija Como si mi corazón no sintiera Pero esa niña que tú ves crecer Es ella misma quien me va a entender Que no fui yo quien le nega el amor Que fuiste tú quien de ella me alejó Pero esa niña que tú ves crecer Es ella misma quien me va a entender Que no fui yo quien le nega el amor Que fuiste tú quien de ella me alejó Ay, no, 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 no Pero esa niña que tú ves crecer Es ella misma quien me va a entender Que no fui yo quien le negara amor Que fuiste tú quien de ella me alejó Pero esa niña que tú ves crecer Es ella misma quien me va a entender Que no fui yo quien le negara amor Que fuiste tú quien de ella me alejó Que fuiste tú quien de ella me alejó Música Donde quiera que estés, recuerda corazón Que yo fui quien te amé, con verdadero amor Ese cariño grande, tan grande que tenía Tú misma lo mataste, no sé por qué lo harías De nada va de ya, que trates de explicar Si enfrente de la gente, tú te portabas mal Confiada porque yo, tan lejos me encontraba Pero nunca pensaste, de los que te miraban Yo que confiaba en ti, ciegamente mujer Jamás imaginé tu mal proceder No puedo perdonar, lo que has hecho conmigo Más solo Dios sabrá, si mereces castigo Jamás he de volver, aunque mucho te quiera Que seas feliz mujer, no importa que me muera Porque tengo mi orgullo, que está grande, muy grande Por eso es que mujer, de ti voy a olvidarme Yo que confiaba en ti, ciegamente mujer Yo que confiaba en ti, ciegamente mujer Jamás imaginé tu mal proceder No puedo perdonar, lo que has hecho conmigo Más solo Dios sabrá, si mereces castigo Jamás jamás he de volver, aunque mucho te quiera Que seas feliz mujer, no importa que me muera Porque tengo mi orgullo, que está grande, muy grande Por eso es que mujer, de ti voy a olvidarme Por eso es que mujer, de ti voy a olvidarme Y por eso es que mujer, de ti voy a olvidarme Por eso es que mujer, de ti voy a olvidarme Que bonita te ves Como la noche aquella cuando te conocí Y me siento muy triste al mirar que tus ojos no me miren a mí Que bonita te ves Y aunque junto a tu lado tengas otro querer Te voy a recordar y siempre vivirás en mi mente también ¿Yo qué puedo pedir si no tengo esperanzas? Si pido que me des un poquito de ti No sé cómo tú pienses pero es mi verdad Que te quiero mujer, que te adoro también Con todito mi ser Yo qué puedo pedir si no tengo esperanzas Si pido que me des un poquito de ti No sé cómo tú pienses pero es mi verdad Que te quiero mujer, que te adoro también Con todito mi ser Con todito mi ser Que te adoro también Con todito mi ser Tú fuiste lo más bello de mi vida La luz que necesitaba mi alma Tú fuiste lo más bello de mi vida La luz que necesitaba mi alma Por eso cada día yo te recuerdo Y me das sentimiento que estás lejos Por eso cada día yo te recuerdo Y me das sentimiento que estás lejos Si sientes lo mucho que por ti siento ¿Por qué tenemos que sufrir así? Si sientes lo mucho que por ti siento ¿Por qué tenemos que sufrir así? Y la traba tanto ¿Por qué tenemos que sufrir así? 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 Las mieles de tu cuerpo me hacen falta Y crece cada día mi sentimiento ¿Para qué me acostumbraste a tus caricias? Si ahora me encuentro solo en la destilla ¿Para qué me acostumbraste a tus caricias? Si ahora me encuentro solo en la destilla Si sientes lo mucho que por ti siento ¿Por qué tenemos que sufrir así? Si sientes lo mucho que por ti siento ¿Por qué tenemos que sufrir así? ¿Por qué tenemos que sufrir así? Lo que pasa es lo que suceden Lo que sucede es lo que pasa Lo que pasa es lo que sucede Lo que sucede es lo que pasa Lo que pasa con las mujeres Que cambian después que se casan Lo que pasa con las mujeres De esas de las que yo les hablo Es que si ven que uno las quiere Compadece vuelven el diablo Lo que pasa es que tú sabes que ha Lo que pasa es que tú sabes que ha Lo que pasa es que tú sabes que ha Lo que pasa es que tú sabes que ha Si uno se va pa' la calle Si uno se va pa' la calle Se engancha en esa llora Empiezan a preguntarte Un poco de taruga Lo que pasa es que tú sabes que ha Lo que pasa es que tú sabes que ha Lo que pasa es que tú sabes que ha Para quien le gusta A mí, padre Discución, niño Si uno se va pa' la calle, se engancha en esa llora Lo que pasa que tú sabes ya, lo que pasa que tú sabes ya Lo que pasa que tú sabes ya, lo que pasa que tú sabes ya Empiezan a preguntarte un poco de taruga Que mira por qué llegaste con la camisa pintada Lo que pasa que tú sabes ya, lo que pasa que tú sabes ya Lo que pasa que tú sabes ya La tos Ay mamita mía caramba yo tengo un dolor Ay mamita mía caramba yo tengo un dolor Me cayó la tos 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 Si las dos me siguen, mamita Yo no se que hacer Si las dos me siguen, mamita Yo no se que hacer Si la negra vuelve y se encima Tengo que toser Si la negra vuelve y se encima Tengo que toser Me cayo en la tos Que sabroso baila esa negra Porque me miro Que sabroso baila esa negra porque me miro Ay mamita mía caramba porque tengo tos Ay mamita mía caramba porque tengo tos Me cayó la tos, me cayó la tos, me cayó la tos Me cayó la tos, me cayó la tos, me cayó la tos Señoras y señores, damas y caballeros, gracias Y esto fue una ocasión más de sus amigos de siempre La Internacional Luz Roja De San Marcos Del viejo Cune Y del viejo Peita Gracias Gracias a la Ayuntamiento de Ayuntas de los Libres Muchas gracias Que Dios los bendiga La Familia Tornés, gracias Que Dios los bendiga Buenos días Hasta la próxima Y dice ¡Huy! 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 Gracias, buenos días Bueno pues vamos a continuar rápidamente Otro de los éxitos Luz Roja de San Marcos De Cuna y Peita Y esto se llama Dice Dice Coquito de Agua Coquito de Agua Coquito de Agua Coquito de Agua Coquito que me diste paseando aquella tarde por la orilla del mar Coquito de Agua es la cosa que dijiste y que me prometiste cuando fuimos a pasear Coquito de Agua todo me está matando yo desesperado lleno de dolor Coquito de Agua y recordando a la orilla del mar Y recordando a la niña de su amor que me quiere besar Y recordando a la niña de su amor Y aquí yo le veo a la orilla que me quiere besar Coquito de Agua Coquito de Agua Coquito de Agua Coquito de Agua Coquito de agua, coquito que me dijiste paseando aquella tarde por la orilla del mar Coquito de agua, las cosas que dijiste y que me prometiste cuando pongo a pasear Coquito de agua, tu mamá me está matando y yo desesperado lleno de dolor Y recordando a las niñas de sus ojos, de aquello labio rojo que me quiere besar Y recordando a las niñas de sus ojos, de aquello labio rojo que me quiere besar Coquito, coquito de agua, coquito, coquito de agua Coquito, coquito de agua, coquito, coquito de agua Oye, Iza Quiñones, como goza ¡Uy! 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 Claro, se llama Coquito de Agua, continuamos Gracias, vamos a continuar rápidamente Mandando más música, más alegría esta noche Bueno, pues nos vamos con algo sabroso Y esto se llama, dice Y esto se llama, dice Ritmo de Colombia ¡Cumbia, cumbia! Ritmo de Colombia La cumbia que yo bailo es el ritmo de Colombia Estos besos que yo canto es el canto de mi cumbia Con este ritmo de mi choral, con esta noche de mi Colombia Es un ritmo universal, este canto de mi cumbia ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¿Quién más ruedas de poderes? ¡Cumbia! 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 ¡Cumbia colombiana! Que yo te canta con el alma ¡Oye! ¡Salvador Parías Pineda! ¡Cumbia! 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 ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! Es un ritmo universal, este canto de mi cumbia Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Oye Luis Enrique, sonido Oye, David Magaña, como goza Oye, David Magaña, como goza Oye Luis Enrique, sonido 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 Oye Vampiro, como goza Oye Luis Torres Oye Luis Enrique, sonido 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 Ya me has dicho mucho que me quieres tanto Pero me rechazas cuando estás conmigo Ya me has dicho mucho que me quieres tanto Pero me rechazas cuando estás conmigo No sé qué te pasa o te estás burlando Porque yo he sido contigo sincero No sé qué te pasa o te estás burlando Porque yo he sido contigo sincero Déjame amarte como te deseo Para que sepas como yo te quiero Déjame amarte como te deseo Para que sepas como yo te quiero Comprende mi vida lo que por ti siento Y ya no me humilles con resentimientos Comprende mi vida lo que por ti siento Y ya no me humilles con resentimientos Si tú supieras lo que te he soñado Porque te adoro y te quiero a mi lado Ya no me hagas tan larga esta agonía Si yo te estoy queriendo noche y día Ya no me hagas tan larga esta agonía Si yo te estoy queriendo noche y día Ya no me hagas tan larga esta agonía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Allá junto a una lomita de piedra Caserío donde tengo mi familia Allá junto a una lomita de piedra Si algún día me enamoro de verdad La mujer que me quiera de saber Si algún día me enamoro de verdad La mujer que me quiera de saber Que a mi gente tiene que respetar Que a mi pueblo lo debe de querer Que a mi gente tiene que respetar Que a mi pueblo lo debe de querer Pego un grito con emoción Bien bonito de corazón Pego un grito con emoción Ay, bien bonito pa' mi región Pego un grito con emoción Bien bonito de corazón Ese pueblo que ha sido el alma mía Yo con nada lo puedo comparar Ese pueblo que ha sido el alma mía Ese pueblo que ha sido el alma mía Ese pueblo que ha sido el alma mía Yo con nada lo puedo comparar Patillales como una melodía Que al oírla nos provoca cantar Patillales como una melodía Que al oírla nos provoca cantar Como yo he sido un hombre agradecido Y me ha gustado dar un buen ejemplo Como yo he sido un hombre agradecido Y me ha gustado dar un buen ejemplo Patillales aquí tienes este hijo Que te quiere y te adora con respeto Patillales aquí tienes este hijo Que te quiere y te adora con respeto Pego un grito con emoción Bien bonito de corazón Pego un grito con emoción Bien bonito pa' mi región Pego un grito con emoción Bien bonito pa' mi región Pego un grito con emoción, ay bien bonito de corazón Pego un grito con emoción, bien bonito de corazón Pego un grito con emoción, ay bien bonito María Elena si me quiere, nos vamos por la mañana Los barrancos de allá arriba, los voy a volver sabana Dame la media arepa y mamá, dame la arepa entera y papá Dame la media arepa y mamá, dame la arepa entera y papá Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío, a medianoche borracho perdido Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío, cuando no bebe amanece aburrido Damele betún, damele betún a la bota Damele betún, damele betún, que no hay otra Damele betún, damele betún a la bota Damele betún, damele betún, que no hay otra Y se parece a papá de Jordi y Elvis Bajando la loma abajo Subiendo la loma arriba Mi caballo se ha quedado Porque se cansó la silla Dame la media arepa y mamá, dame la arepa entera y papá Dame la media arepa y mamá, dame la arepa entera y papá Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío Cuando no bebe amanece aburrido Damele betún, damele betún a la bota Damele betún, damele betún, que no hay otra Damele betún, damele betún a la bota Damele betún, damele betún, que no hay otra Damele betún, damele betún, que no hay otra Damele betún, damele betún, que no hay otra Dámeleme tú, dámeleme tú, a la bota Dámeleme tú, dámeleme tú, que no hay otra Cuando te conocí mi vida estaba apagada Pero llegaste a mí como yo me la esperaba Cuando te conocí mi vida estaba apagada Pero llegaste a mí como yo me la esperaba Tú estabas sin amores como lo estaba yo Sufriendo sin sabores pero eso se acabó Tú estabas sin amores como lo estaba yo Sufriendo sin sabores pero eso se acabó Porque tú estás conmigo, yo estoy contigo Mi chaparrita, yo no te olvido Tú estás conmigo, yo estoy contigo Mi chaparrita, yo no te olvido Y ahora viene lo bueno Y ese acordeón Que suene, que suene mico ¡Hey! ¡Hey! Lo que siento por ti nunca lo sentí por nadie Chaparra de mi vida, tú eres la culpable Chaparra de mi vida, tú eres la culpable Yo no te olvido, yo no te olvido Yo no te olvido, tú estás conmigo Yo estoy contigo, mi chaparrita Yo no te olvido Y sigue, y sigue ¡Ay, qué, qué, qué! Palpita, palpita mi corazón Tan fuerte que quiere salir de mi corazón Tan fuerte que quiere salir de mi Y yo me pregunto por qué razón Mi corazón late solo por ti Y yo me pregunto por qué razón Mi corazón late solo por ti Se muere, se muere Se muere, se muere Mi corazón porque tú no lo quieres Se muere, se muere Mi corazón porque tú no lo quieres Igual como Erika, Nayeli y Berenice Navarrete Llorando amargado más sin cesar Sufriendo y cansado de palpitar Llorando amargado más sin cesar Sufriendo y cansado de palpitar Mi corazón muere sin tu querer Se acaba mi vida si tú no estás Se muere, se muere Mi corazón porque tú no lo quieres Se muere, se muere Mi corazón porque tú no lo quieres Igual que Miguel de Doña La hormiga Manuel de Doña Se muere, se muere Mi corazón porque tú no lo quieres Se muere, se muere Mi corazón porque tú no lo quieres Se muere, se muere Mi corazón porque tú no lo quieres Se muere, se muere Mi corazón porque tú no lo quieres Mi corazón porque tú no lo quieres Qué rico Qué rico No sé por qué no lo quieres No sé por qué tienes corazón duro Tan duro que hasta parece de piedra No sé por qué tienes corazón duro Tan duro que hasta parece de piedra No dejas que yo visite a mi hija Como si mi corazón Como si mi corazón no sintiera No dejas que yo visite a mi hija Como si mi corazón no sintiera Pero ya lo pagará Pero esa niña que tú ves crecer Es ella misma quien me va a entender Que no fui yo quien le nega el amor Que fuiste tú quien de ella me alejó Pero esa niña que tú ves crecer Es ella misma quien me va a entender Que no fui yo quien le nega el amor Que fuiste tú quien de ella me alejó Que no fui yo quien de ella me alejó Ahí le agrega You know Pero esa niña que tú ves crecer Es ella misma quien me va a entender Que no fui yo quien le negara amor Que fuiste tú quien de ella me alejó Pero esa niña que tú ves crecer Es ella misma quien me va a entender Que no fui yo quien le negara amor Que fuiste tú quien de ella me alejó Que no fui yo quien le negara amor 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 Dondequiera que estés Recuerda corazón Que yo fui quien te amé Con verdadero amor No importa que me muera Porque tengo mi orgullo Que está grande, muy grande Por eso es que mujer De ti voy a olvidarme Música 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 ¿Yo qué puedo pedir si no tengo esperanzas? Si pido que me des un poquito de ti No sé cómo tú pienses pero es mi verdad Que te quiero mujer, que te adoro también Con todito mi ser Con todito mi ser Con todito mi ser La luz que necesitaba mi alma Por eso cada día yo te recuerdo Y me da sentimiento que estás lejos Si sientes lo mucho que por ti siento Porque tenemos que sufrir así Y la traba tanto como a dos Y la traba tanto como a dos Y la traba tanto como a dos Las mieles de tu cuerpo me hacen falta Y crece cada día mi sentimiento Las mieles de tu cuerpo me hacen falta Y crece cada día mi sentimiento Pa' que me acostumbraste a tus caricias Si ahora me encuentro solo en la despilla Pa' que me acostumbraste a tus caricias Si ahora me encuentro solo en la despilla Si sientes lo mucho que por ti siento ¿Por qué tenemos que sufrir así? Si sientes lo mucho que por ti siento ¿Por qué tenemos que sufrir así? ¿Por qué tenemos que sufrir así? ¿Por qué tenemos que sufrir así? Lo que pasa es lo que sucede Lo que sucede es lo que pasa Lo que pasa es lo que sucede Lo que sucede es lo que pasa Lo que pasa con las mujeres Es que cambian despues que se casan Lo que pasa con las mujeres De esas de las que yo les hablo Es que si ven que uno las quiere, compadre, se vuelven el diablo Lo que pasa que tú sabes que ha, lo que pasa que tú sabes que ha, lo que pasa que tú sabes que ha, lo que pasa que tú sabes que ha Si uno se va pa' la calle, se engancha en esa llora Empiezan a preguntarte un poco de taruga Lo que pasa que tú sabes que ha, lo que pasa que tú sabes que ha, lo que pasa que tú sabes que ha, lo que pasa que tú sabes que ha Si uno se va pa' la calle, se engancha en esa llora Lo que pasa que tú sabes que ha, empiezan a preguntarte un poco de taruga Que mira porque llegaste con la camisa pintada Lo que pasa que tú sabes que ha, lo que pasa que tú sabes que ha Y eso se llama, dice, sabrositamente, la tos Lo que me es sabroso muchachos, yo tengo una tos Lo que me es sabroso muchachos, yo tengo una tos Ay mamita mía, caramba, yo tengo un dolor Ay mamita mía, caramba, yo tengo un dolor Me cayó la tos 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 Si la tos me sigue mamita, yo no sé qué hacer Si la tos me sigue mamita, yo no sé qué hacer Si la negra vuelve y se estima, tengo que toser Me cayó la tos 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 Si la dos me siguen mamita yo no sé qué hacer Si la dos me siguen mamita yo no sé qué hacer Si la negra vuelve y se estima tengo que toser Si la negra vuelve y se estima tengo que toser Me cayó la tos, me cayó la tos Me cayó la tos, me cayó la tos Me cayó la tos, me cayó la tos Que sabroso baila esa negra porque me miro Que sabroso baila esa negra porque me miro Ay mamita mía, ay caramba porque tengo tos Ay mamita mía, ay caramba porque tengo tos Me cayó la tos, me cayó la tos Me cayó Nato, me cayó Nato, me cayó Nato, me cayó Nato, me cayó Nato Señoras y señores, damas y caballeros, gracias Y esto fue una ocasión más de sus amigos de siempre La Internacional Luz Roja De San Marcos, del viejo Cune y del viejo Peita Gracias, gracias a la Ayuntamiento de Ayuntas de los Libres Muchas gracias, que Dios los bendiga La familia Tornés, gracias, que Dios los bendiga Buenos días, hasta la próxima Inicente Fui, 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 fui Música Gracias, buenos días Gracias, buenos días Bueno pues vamos a continuar rápidamente, otro de los éxitos Luz Roja de San Marcos, de Cune y Peita Y esto se llama, dice Dice, coquito de agua Música 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 Cumbia, cumbia Primo de Colombia La cumbia que yo bailo es el ritmo de Colombia Estos besos que yo canto es el canto de mi cumbia Con este ritmo de mi tonel, con este corte de mi Colombia Es un ritmo universal este canto de mi cumbia ¡Cumbia! ¿Quién manera de mover? ¡Cumbia! Baila mi cumbia colombiana Que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana Que yo te canto con el alma ¡Oye! Salvador Parías Pineda ¡Como goza! ¡Copadre Mejía! La cumbia que yo bailo es el ritmo de Colombia Estos besos que yo canto es el canto de mi cumbia Con este ritmo de mi tonel, con este norte de mi Colombia Es un ritmo universal este canto de mi cumbia ¡Cumbia Cumbia! ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Cumbia, cumbia, a las cinco de la mañana Baila mi cumbia colombiana Que yo te canto por el alma Baila mi cumbia colombiana Que yo te canto por el alma Oye, Cusberto Quiñones Esta es tu música Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy Se llama ritmo de Colombia Gracias, continuamos Internacional Luis Rojas de San Marcos De Cura y Peita Y esto se llama DICE Uno de los temas que está en los éxitos y esto se llama, dice, la manzana Manzana es dulce pues la que le lleva a dar, la que le lleva a dar, la que le lleva a dar Por la manzana es que estoy luchando el pan, que estoy luchando el pan, que estoy luchando el pan Manzana es dulce pues la que le lleva a dar, la que le lleva a dar, la que le lleva a dar Por la manzana es que estoy luchando el pan, que estoy luchando el pan, que estoy luchando el pan Bueno, llegó, puro movimiento de cadera viejo feita Roja manzana es dulce pues la que le lleva a dar, la que le lleva a dar, la que le lleva a dar, la que le lleva a dar Por la manzana es que estoy luchando el pan, que estoy luchando el pan, que estoy luchando el pan Oye, David Magaña Como goza Y llegó el pan, que estoy luchando el pan, que estoy luchando el pan, que estoy luchando el pan Y llegó, el movimiento de cadera, cadera, cadera Y esto va con cariño, para huevo, huevo Hoy, 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 hoy Y esto va con cariño, para huevo, huevo ¡Gracias! 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 ¡Gubia, cumbia! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oye, vampiro! ¿Cómo goza? ¡Luz Torres! ¡Gubia! ¡Venero! ¡Vamos de nada aquí con esto! ¡Oye, peche! ¡Gubia, cumbia! ¡Ay! ¡Ay! ¡Gubia! Y llegó el movimiento de cadera Cuando estamos en la plaza Reunidos todos casi borrachos Cuando estamos en la plaza Reunidos todos casi borrachos Necesitamos que salga el toro Yo tengo plata y soy mucho macho Sobre su departamento Joven y rica en ganadería Sobre su departamento Joven y rica en ganadería Con gente de gran talento Y ejecutores de melodía Brisa sabanera Brisa sabanera Perfuma en tu pueblo Flor de la sabana Este es un celejo Brisa sabanera Perfuma en tu pueblo Ay, flor de la sabana Este es un celejo Y llegue, pues, a la sabana Y llegue el movimiento de cadera Y llegue el movimiento de cadera Y llegue, pues, a la sabana Y llegue el movimiento de cadera Oye Fernando Barrera Oye Fernando Barrera Oye Fernando Barrera Oye Fernando Barrera